Durante su visita a Montenegro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que la ampliación de la Unión Europea sigue siendo una de sus prioridades. La presidenta ha realizado estas declaraciones durante el último día de su gira por los Balcanes, donde ha visitado seis países que aspiran a unirse a la Unión. La ampliación de la Unión Europea se ha retrasado tras la invasión Rusia-Ucrania, frenando temporalmente el proceso de adhesión en los Balcanes. Durante su visita a Kosovo, von der Leyen ha condenado los intentos por parte de Rusia de desestabilizar las democracias. Los países balcánicos se han mostrado frustrados por el lento progreso que está llevando el proceso de adhesión debido a la guerra en Ucrania.